... Juan Viñales, presidente del SPAR, hoy recibió la visita del Ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires. ¿Nos podía contar un poquito sobre esa visita? Bueno, sí, en el marco de una jornada de trabajo donde el Ministro se interiorizó de cada una de las actividades de las direcciones, los departamentos, la visita al laboratorio, los programas de trabajo de cada una de las áreas, se recorrió y se recibió la visita junto al subsecretario Walter Saracón. Todas las áreas fueron visitadas por el Ministro y para el empleado, para el profesional, para todos aquellos que trabajan, fue realmente muy importante. Así que para nosotros es una satisfacción y es un respaldo muy importante, muy fuerte para poder seguir con el programa de mil obras que llevamos adelante, que es un desafío que el Gobernador Scioli nos ha encargado acá en nuestro organismo y que debemos trabajar fuertemente para poder concretarlo. Viñales, algo que vale la pena destacar. Arlía destacó, por ejemplo, la incorporación de jóvenes, también la experiencia de mucha gente en el SPAR. ¿Esto realmente vale, no? La formación de nuevos profesionales. El Estado se debe encargar de formar profesionales, de trabajar para que los grandes le transfieran las experiencias a los más jóvenes. Y además, la incorporación de nuevas tecnologías. Y esto va a traer confort para nuestras familias. Esto lleva a que Scioli dijo, como eje de gestión, agua, cloacas y, bueno, lograr un mejor bienestar para la gente. Una provincia saludable y es lo que estamos buscando, que podamos en cada una de nuestras localidades, en cada uno de nuestros pueblos rurales, tener una mejor calidad de vida. Gracias. 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 Gracias.